Muy bien, son las 10 con 36 minutos en El Conquistador. Doctora Karin Stav, día nublado, un poquito de frío. Mucho frío, para qué estamos hablando, es decir, realmente está muy, muy frío, chiquillos. Protéjanse de los virus, de los cambios de temperatura. Fíjate que una paciente hace rato me preguntaba, ¿pero por qué me resfríe si estoy súper abrigada? Lo que ocurre es que uno puede andar literalmente pilucho metiéndose en la nieve o en un río frío después de meterse las termas, qué sé yo, ningún problema. El tema es que si alguien le estornuda al lado y tiene un virus, se va a contagiar. Y si no anda bien abrigado, entonces el cuerpo no puede defenderse del virus y del frío al mismo tiempo, no le da. Entonces uno se resfría por eso, no por andar con poca ropa, se va a resfriar. El tema es el contagio. ¿Dónde hay contagio? En los jardines infantiles, en los colegios, en las oficinas, sobre todo si están encerradas, en la locomoción colectiva. Chupaya, si el marido se resfrió, obviamente la señora se va a resfriar. Ahora, la señora y el marido le dan buenas noches a los niños, habitualmente un besito, se contagian. Y fíjate que me ha pasado que mucha gente le dice al hijo, dele un besito a la doctora o dele un besito, no sé, al tío, la tía, en fin, a quien sea. Ahí están los contagios, pues, tratemos de evitar tanto contacto, ¿ya? Y la otra cosa es cubrirse un poquitito la piel porque el frío también ayuda a que la piel se deshidrate y esté más expuesta a la radiación ultravioleta que igual pasa con esta cantidad de nueces. Antes de entrar en materia, hablando de frío, 11 grados en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concon y también en Quintero. Escucho un cabí, 9 en Zapallar, 8, algunos claritos de sol en Zapallar a esta hora de la mañana. Vamos a la provincia de Marga Marga, 9 grados para Quilpue, 8 para Villa Alemana, 9 para Limache y también 9 en Olmue. Saludamos a quienes nos escuchan en Quillota, sintonizándonos en el 102.9, 9 grados por allá, hacia el frío. ¿Por qué envejecemos, doctora Karin Stavro? Porque nos hacemos viejos. Claro, uno es el paso de los años, ¿no es cierto? Nosotros crecemos y nos desarrollamos hasta más o menos los 30 años, ¿ya? Estamos programados genéticamente para hacerlo así. Después de los 30 años, más o menos, ¿no es cierto? Pueden ser 25 para algunas personas, 35 para otras personas. Hay algunas personas que tienen 60 años y parece que tuvieran 30 toda la vida. O sea, obviamente, ¿de qué depende eso? De la genética. En el fondo, el principal factor es el tiempo, la genética. Pero, ¿qué pasa con eso? A veces, si alguien tiene un mellizo, un gemelo o un hermano o hermana muy cercano en edad, dice, pucha, ¿por qué mi hermano no tiene canas? ¿Por qué mi hermano no tiene patas de gallo? ¿Por qué yo estoy tan arrugado o arrugada, ya? Siendo que mi primo o mi mamá o mi papá a esta edad no estaban tan arrugados. Eran como, o al revés, o estoy menos arrugado y mis papás estaban muy arrugados. En fin, ¿por qué esa diferencia? Fíjate que además de la genética, que es muy importante, obviamente, en este tema del paso del tiempo, y así tenemos gente de 28 años que parece de 40 y gente de 40 que parece de 25, ¿ya? La genética es sumamente importante. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Está el tema del estrés oxidativo. Este concepto que yo lo he mencionado en algunos programas en el pasado, ¿ya? Y es básicamente los factores que van a acelerar o aumentar el envejecimiento que traemos en nuestra genética. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Lo voy a contar un poquitito como tipo monos animados, ¿ya? Resulta que nosotros estamos en el planeta Tierra y gracias a Dios existe el oxígeno, nosotros respiramos oxígeno. Pero no oxígeno al 100%, respiramos un 21%. Aire. En el fondo, aire con oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno es como poquitito, pero suficiente como para permitir la vida, ¿ya? Ahora, el tema es que el oxígeno oxida, ¿ya? Basta con dejar un pedazo de metal sin protección al medio ambiente, es decir, expuesto al aire, a la lluvia, al mar, etc. Y vamos a notar que con el paso del tiempo, en días, meses o incluso años, la cuestión va a dejar de existir, digamos, ¿ya? Entonces, ese es oxidación. Ahora, nosotros también nos oxidamos. Y resulta que la oxidación en las personas, digamos, en los seres vivos, significa básicamente una molécula hiperactiva destructora. Imagínense un demonio tasmania, ¿te acuerdas del monos animados en el demonio tasmania? ¿Cómo no? Iba gruñendo y haciendo como revoltijo, ¿no es cierto? Era como un remolino y rompía todo, rompía árboles, rompía rocas y pasaba y gruñía. Eso es más o menos un radical libre de oxígeno. Es como paradójico, ¿ya? Considerando que el oxígeno lo necesitamos para vivir, pero también genera todo. Justamente. Entonces, ¿qué pasa? Para permitir la posibilidad de vida, ¿ya? De células que se agruparan y formaran organismos, la misma evolución dio paso a aparición de antirradicales libres. En el fondo, tranquilizadores de radicales libres. Y estos se llaman antioxidantes, ¿ya? Entonces, nosotros le ponemos un antioxidante a esa barra de fierro que vamos a dejar a la intemperie para que el antioxidante evite la corrosión en el metal. Bueno, nosotros fabricamos antioxidantes, ¿ya? Entonces, el antioxidante más importante de todos los que fabricamos nosotros es la coenzima Q10. Por ahí las he escuchado, ¿no es cierto? En el tema. Justamente. Alguien por ahí dijo, ¡oh, la coenzima Q10! Es una cuestión, pero fantástica. O sea, bueno, la coenzima Q10 la fabricamos nosotros en todo el organismo. Los fibroblastos, que te acuerdas que son esos obreros que trabajan en la matriz vérmica y en muchas partes del cuerpo. Son las grandes fábricas de coenzima Q10 en todo el organismo. Porque fibroblastos, fíjate, hay en los tejidos de sostén en todo el cuerpo. Están en el corazón, en el intestino, en la grasa, en la piel. Ahora la piel, el tema es que se nota. Nosotros no notamos cómo va envejeciendo nuestro corazón. Pero sí notamos cómo va envejeciendo nuestra piel. Porque es donde nosotros miramos, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos en el espejo todos los días y ahí vamos notando el envejecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el antioxidante tranquiliza al demonio Tasmania, queda neurótico. Entonces, llegó, imagínate, el Vox Boni y tranquilizó al demonio Tasmania. Pero el demonio Tasmania le traspasó la hiperkinesis, ¿me entiendes? Entonces, el Vox Boni está como inquieto y empieza como a romper cosas. ¿Ya? Entonces, tiene que venir el pato Lucas y lo tranquiliza. Pero a su vez, el pato Lucas queda un poco neurótico, pero no tanto como quedó Vox Boni. Entonces, queda como inquieto. Entonces, viene el Mer y lo tranquiliza. Y así sucesivamente hasta lograr que todos se tranquilicen sentaditos viendo tele de nuevo. Entonces, esos son los antioxidantes y así trabajan. Entonces, ¿qué pasa con la coenzima Q10 que tranquilizó a los radicales libres de oxígeno? Que son moléculas diversas que pasaron por todo el metabolismo necesario para la vida, para que nosotros vivamos, nos movamos, trabajemos, leamos, en fin, bailemos, algo. Entonces, este radical libre quedó tranquilo gracias a la coenzima Q10. Pero la coenzima Q10 quedó convertida en un radical libre de oxígeno. ¿Ya? Porque le traspasó el electrón que estaba haciendo zumbar al radical libre de oxígeno. Entonces, la coenzima Q10 queda súper inquieta. Nosotros tenemos que consumir antioxidantes. Tenemos que ingresar antioxidantes a nuestro organismo. ¿Y dónde están los antioxidantes? Están en los alimentos sanos. Almendras, nueces, pescado, el salmón crudo cocido, carnes rojas, el vino. Por ahí, por ahí, claro, el cacao también. Por ahí he visto algunas publicidades y publicaciones también en Facebook. Dice, los efectos fantásticos del vino. Sí, una copa de vino tiene muy poco antioxidante. No te va a curar. Va a permitir que no tengas tanta grasa en el corazón. Pero tiene poquitito antioxidante. En el fondo, básicamente el vino tinto tiene taninos. Y los taninos son antioxidantes. Uno tendría que tomarse como dos botellas de vino para estar bien súper antioxidado. El tema es que terminaríamos con cirrosis hepática. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos antioxidantes en la naturaleza. Tenemos la lechuga, el tomate. Entonces, si comemos una ensalada César, y después de eso nos comemos un trozo de carne no muy cocida, a lo mejor con brócoli, poquitito cocido, y una copa de vino, también la cerveza. La cerveza también tiene antioxidantes. ¿Ya? Entonces, y de postre podemos comer uvas, por ejemplo. ¿Ya? O alguna otra fruta que tenga antioxidantes. Estamos comiendo muchos, muchos, muchos antioxidantes. Si además de eso comemos una cápsula que tenga coenzima Q10, estamos todavía metiéndole más antioxidantes al cuerpo. En cápsula, no en crema. En cápsula, las cremas quedan en la superficie. No van a penetrar. En el fondo, solamente el epiderme. De hecho, cremas con coenzima Q10 ni siquiera alcanzan a la mitad de la epiderme. Solamente las capas superficiales de la cubierta. O sea, no son eficaces. A ver, son eficaces para evitar envejecer mucho, ¿me entiendes? Pero ya cuando uno está manchado, está arrugado, la coenzima Q10 puesta en la piel, no hacen ninguna cosa. Es un saludo a la bandera. Es como para decir, pucha, estoy haciendo algo por mi organismo. No, el tema es que hay que ir adentro. ¿Dónde está la fábrica de coenzima Q10, los fibroblastos? ¿Cómo llegar a los fibroblastos? Tenemos que llegar ahí. Y para llegar ahí, hay que meterse en la piel. Con una aguja, con un arminículo, digamos, que meta algún estimulante de los fibroblastos en la piel. Pero para eso vamos a llegar a otro capítulo. Cómo tratar el envejecimiento. Entonces, bueno, ¿qué cosas pueden aumentar estos radicales libres de oxígeno? Ya estamos hablando de que una persona en forma normal, por respirar aire, se va a oxidar. Por vivir, se va a oxidar. En el fondo, solo por vivir, uno va a envejecer. Estos radicales libres de oxígeno son la causa del envejecimiento. El tema es que nosotros los podemos ayudar a los radicales libres de oxígeno. En el fondo, aumentar los radicales libres de oxígeno. ¿Cómo lo podemos hacer? La radiación ultravioleta es un gran productor de radicales libres de oxígeno. En el fondo, es un gran productor de vejez. La radiación ultravioleta. Es por eso que en algunos países, además de que la radiación ultravioleta produce cáncer, por lo mismo, por la cantidad de radicales libres de oxígeno que se van a meter al núcleo y producen este tipo de mutaciones genéticas en la piel que llegan a producir cáncer. Las camas solares, el sol. En el fondo, la exposición descontrolada a la radiación ultravioleta es el gran responsable de que personas de 50 años parezcan de 70 en este minuto. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí un gran, gran productor de vejez. Otro productor de vejez que se puso de moda en los años 40, 50. Y todo el mundo, viendo las películas de Humphrey Vogel, qué sé yo, se puso a fumar como loco. ¿Ya? El cigarrillo. El cigarrillo. No los puros. Es tabaco. Es tabaco. Es tabaco. Es tabaco. La pipa también es tabaco. Esos pueden producir otros problemas. Pero en cuanto a radicales libres de oxígeno, el cigarrillo. Nicotina, alquitrán. Todo lo que le ponen a la mezcolanza esa de tabaco con otras cosas, ya, para hacer los cigarrillos. Yo lamento mucho por la industria tabacalera en Chile, porque es gente que trabajaba en este tema y en el mundo entero. En Estados Unidos, en Estados Unidos, las industrias tabacaleras fueron demandadas, pero por sumas millonarias, por la cantidad de pacientes con enfermedad bronquial, obstructividad crónica y cáncer pulmonario. En el fondo, la cantidad de muertes que produjeron, que produjo la industria del tabaco, probablemente sin saberlo, ya, entonces, pero eso es así. El cigarrillo es un productor de vejez. Además de cáncer y de otras cosas, porque son mutagénicos. Por otro lado, el cigarrillo es un fármaco, una droga que es adictiva, ya. Tú bien lo sabes. Oh, sí. En el fondo, tú estuviste ahí, ya. O sea, saliste de ahí, por suerte, en el fondo. Fue para los dos años sin fumar, no esperaba. Qué maravilla, qué maravilla. Y realmente, te felicito. Y yo fumaba una cajetilla y media al día. Fíjate que yo, hay pacientes que le he dicho, el cigarrillo te está envejeciendo, ya. Y solo por eso dejan de fumar. Yo realmente soy muy orgullosa de eso, porque lo que no pudo la propaganda, mostrando a esta gente fea, con cáncer, ¿me entiendes? Estas cosas realmente espantosas. Para la gente más, es más, lo motiva más decirle, mira, el cigarrillo envejece. Fumar envejece, probablemente sería más efectivo que decir, fumar produce cáncer. Claro, sí. No, yo he fumado. Mi papá fumó una cajetilla diaria y no tuvo ninguna cuestión buena. Tenía una genética muy buena, ya. Porque logró, ante tanto mutágeno que le metió al cuerpo, logró evitar el cáncer. Uno normalmente está destruyendo células mutadas, ¿me entiendes? Normalmente nosotros destruimos células cancerígenas todo el tiempo, ¿ya? El tema es que en algún minuto una pasa de largo y produce el cáncer. Entonces, si le seguimos metiendo mutágenos al cuerpo, claro, vamos a tener algún cáncer en alguna parte, porque el organismo no va a ser suficientemente rápido como para controlar eso. Entonces, el cigarrillo envejece. Es un gran, gran productor de radicales libres de oxígeno en todo el organismo. Y es por eso que podemos tener cáncer, no en los pulmones, digamos, sino que en otras partes, cuando alguien fuma cigarrillo o permitimos que alguien fume en nuestra presencia, ¿ya? Entonces, el cigarrillo. Bueno, y después vamos a seguir hablando de otros factores que producen radicales libres de oxígeno. Y envejecimiento en definitiva. En definitiva. Vamos a seguir conversando con la doctora Karin Stav aquí en El Conquistador. Pero antes, nos vamos a las canciones. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene por ahí? Muy bien. Ya, me parece. Escuchamos entonces a Cher. Esto se llama... Los años son importantes. Estamos hablando de envejecimiento con la doctora Karin Stav hoy día en El Conquistador. Pero todo lo que usted nos hablaba, esto de los radicales libres, de la oxidación, de la estimulación de los fibroblastos, doctora, tiene que ver un poco con el estilo de vida. Así es, justamente. Entonces, estamos hablando, para la persona que no nos escuchó antes, de las razones de por qué envejecemos, por qué nos arrugamos, por qué nos aparecen canas. Entonces, lo primero y más importante es la genética y a eso le ayuda la radiación solar, el cigarrillo y el estilo de vida. Ahora, ¿en qué? En referencia a qué el estilo de vida. Fíjate que la obesidad hace que las personas envejezcan más rápido. El sedentarismo y la obesidad y el sedentarismo van de la mano. Y van de la mano, fíjate, con la comida chatarra. Es decir, alimentos de baja calidad, alimentos muy refritos con estos aceites reciclados. Fíjate que el aceite reciclado, el aceite, si tú lo usas para freír a la tercera vez que lo estás utilizando, tiene agentes cancerígenos. Veneno. Veneno, veneno puro. Entonces, claro, si uno dice, ok, freír papa frita, el aceite se ve súper bien. Ok, lo puedes guardar. Lo usas por una segunda vez, se ve súper lindo, no hay que botarlo. Porque ese aceite, si lo vuelves a calentar una tercera vez, tiene posibilidad de tener mutaje. Ahora, el aceite crudo que uno usa en la ensalada, o el aceite de oliva crudo. Tiene puros antioxidantes, en el fondo. A ver, de los aceites. El aceite de cocinar, así, cualquier tipo de aceite, tiene prácticamente nada de antioxidantes. Si no, tiene nada. Y además, tiene puras grasas polisaturadas. En el fondo es un aceite malo. ¿Sirve para freír? Sí, pero igual cualquier aceite va a cambiar las grasas poliinsaturadas que tiene un buen aceite. Al calentarlo, las transforma en grasas malas, en grasas polisaturadas. Un aceite de oliva prensado en frío, doble prensado en frío. Tiene más o menos la misma cantidad de antioxidantes que uno de oliva, solito, extra virgen, o qué sé yo. Después está el aceite maravilla, también tiene bastante antioxidante, un aceite bastante bueno. Está el pepita de uva, el aceite de palta. Acá en Chile tenemos tantos aceites, o llegan del extranjero, los tenemos acá. En el fondo, todos esos aceites son muy buenos. Vegetales, aceites animales, como aquellos aceites que venían, gracias a Dios, ya no vienen, de la caza de ballenas, por ejemplo. De los lobos, aceite de lobo, por ejemplo. Son puras grasas polisaturadas, ya no tienen, tienen cero cero antioxidantes. Son aceites en general que no son buenos para consumir. ¿Para qué hablas de la manteca? La manteca, claro, tiene bastantes grasas polisaturadas. Entre margarina y mantequilla. La margarina en algún minuto se indicó como súper sana, no engorda, en fin, toda la cosa. Y en la actualidad se sabe que no es así. Es mejor la mantequilla que la margarina, ya. Igual es grasa. En el fondo, si uno está gordo, tiene que tratar de disminuir el consumo de ese tipo de cosas. Y hidrate el pan con un poquito de aceite de oliva. El aceite de oliva, en ese sentido, es muchísimo, muchísimo más saludable. Pero crudo, crudo, ya. Entonces, ese tema, el estilo de vida, en el fondo, comer pocas verduras crudas, comer poca comida de la que hacía la abuela. La comida casera, poco frito, más bien todo como pasado por el fuego, la carne no muy recocida, ya. Todo eso es comer sano. Fruta, fruta natural, no cocida. La fruta natural tiene vitaminas, tiene muchísimo antioxidante, que cuando tú la cocinas, ya no la tiene. Ahora, mucha gente, al cocinar la fruta, le pone azúcar también. Entonces, ya engorda. Así que, justamente, es el estilo de vida. Esta cosa de saltarse el desayuno, no comer hasta el almuerzo, no es saludable tampoco. Ya, bueno, ya hablamos de la alimentación grasa, que produce muchísimos radicales libres de oxígeno, es un factor sumamente importante de envejecimiento. Beber alcohol en exceso. Estábamos hablando del vino, ¿no es cierto? Una copa de vino tiene muy, muy poco antioxidante. Así que, no va a ser un tema anti-envejecimiento de una copa de vino. Pero si tú a la copa de vino le agregas otras cosas, en el fondo comes almendras, comes un poco de nueces. Fíjate que hasta el queso tiene antioxidantes. Ya hablábamos del cacao, pero el chocolate, digamos, con amargo, ¿no? El cacao, no, el cacao. Si tú, mira, tú agarras en el supermercado, cualquier supermercado, saca una barra del chocolate típico de niños. No voy a decir ninguna marca, ¿ya? Agarras la barra del chocolate típico de niños, ese que le compra uno a los niñitos chicos, ¿ya? Tú ves la composición química en ninguna parte, dice cacao. Dice edulcorantes, azúcar, grasa, no sé qué cuestiones más, sabor chocolate. ¿Ya? Golosina sabor chocolate. Justamente. Entonces, acostúmbrense a ver los ingredientes de las cosas que compran. Ese es el chocolate típico, el que le gusta a todo el mundo, que es como dulcecito, súper grasa. Soso, ¿ya? Entonces, uno empieza a ver los otros chocolates, esos que son poquititos más caros, ¿ya? Que dice 30% cacao, 50% cacao, 70, 80. Anda a verle las calorías. Los chocolates, a medida que tienen más cacao, tienen menos calorías por porción o por los 100 gramos. Pero más antioxidantes. Y tienen muchísimos antioxidantes. El cacao es el antioxidante. Obviamente, para que un chocolate sea sabroso, le tienen que agregar azúcar, le tienen que agregar grasa, porque el cacao no tiene grasa. El cacao es un alimento muy, muy sano. Tiene muchísimas proteínas, por supuesto, todas de origen vegetal, ¿ya? Y tiene muchísimos antioxidantes. En el fondo, fueron durante milenios, probablemente, la dieta principal de algunas tribus más al norte de Chile, ¿no es cierto? Por ahí de Brasil para arriba, Centroamérica. Ellos comían cacao y lo mezclaban con leche de algún animal que tendrían en el lugar. Ya, ellos básicamente comían eso y eran gente que era bastante saludable. Por lo menos podían pelear y sobrevivir, digamos, y alguna guerra le dieron a los españoles cuando llegaron. Ya, entonces, hay que pensar que el cacao en sí es un muy buen alimento. No engorda, tiene muchísimo antioxidante, pero cacao, ¿ya? Estos chocolates, digamos, aunque sean artesanales, tienen muy poco cacao, tienen más otras cosas y esas otras cosas producen envejecimiento, finalmente, ¿ya? Así que, en el fondo, ahí tenemos los factores que básicamente van a ayudar a que envejezcamos más rápido. Nos aparezcan manchas, nos aparezcan arrugas. Y el otro tema es no beber suficiente agua. O sea, me quitó la palabra y la pregunta de los labios. Te lo vi en los ojos. Yo le voy a decir, doctora, usted siempre recomienda tomar mucha agua. ¿Qué tiene que ver eso con la oxidación, con los radicales libres? Justamente. Piensa tú que nosotros somos básicamente agua. En el fondo, más o menos entre un 70% a 75% de nuestro peso, de nuestro cuerpo, es agua. Nuestras células tienen agua adentro. Nosotros circulamos, tenemos la sangre, que es básicamente agua. Otras cosas también tienen, por supuesto. Tenemos agua en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitamos agua? Para que todas las reacciones químicas que nos permiten vivir se hacen en agua. Entonces, necesitamos el agua. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sacamos agua? Obviamente la tomamos. Pero si la persona es mala para tomar agua, ¿de dónde va a sacar el agua el organismo para poder vivir? Para poder hacer una circulación sanguínea, para que todas las funciones existan. La va a sacar del reservorio que tenemos. Nosotros somos como camellos. Los camellos tienen una o dos jorobas, depende de qué raza sea, ¿ya? Para guardar agua para los viajes que hacen en el desierto. Nosotros tenemos la piel. La piel tiene una superficie enorme, enorme y una cantidad tan grande que puede ser nuestra joroba de camello, digamos. ¿Ya? Entonces, el organismo, si le falta agua, va a sacarla de la piel. Ahora, ¿qué importancia? Ok, va a sacarla de la piel, no nos vamos a morir, ¿me entiendes? Porque en algún minuto vamos, el organismo nos va a decir, oye, oye, toma agua. ¿Ya? Salvo que estemos en el desierto y nos muramos de sed, pero en algún minuto vamos a tener que tomar agua, porque el organismo va a mandar, toma agua, te va a decir, ¿ya? O bebida, lo que sea. Necesitamos agua libre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El organismo va a hacer uso del agua de la piel y la piel se nos va a deshidratar. ¿Qué pasa cuando la piel se deshidrata? La piel tiene que seguir haciendo sus procesos bioquímicos, biológicos, porque es un tema de intercambio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta piel que nos protege el medio ambiente, nos ponemos ropa y al ponernos ropa vamos a rozar la piel y vamos a descamar células. La piel tiene que renovar esas células. Si nos rascamos, nos vamos a sacar un poco de piel, tiene que renovar eso. En el fondo, la piel nos protege el medio ambiente, pero es la que más sufre los embates del medio ambiente. Entonces, tiene que estar en constante renovación. ¿Qué pasa si tiene poca agua? La renovación va a ser mala o va a ser poca. Entonces, esta piel se va a ver expuesta al medio ambiente. ¿Qué hay en el medio ambiente? Radiación solar, humo de cigarrillo del vecino, la contaminación ambiental. Estamos hablando de ciudades súper contaminadas como Santiago, Temuco, Coyhaique. En fin, esa exposición a basura medioambiental nos va a dañar más si tomamos poca agua. Bueno, doctora Karin Stahl, hoy día ha sido una conversación distinta, pero tremendamente interesante. ¿Por qué envejecemos? ¿Tiene que ver solo con el paso de los años? ¿Tiene que ver solo con la genética? ¿La respuesta contundente no? ¿Tiene que ver también con los hábitos de vida y con todas las recomendaciones y tips que nos entregaba la doctora Karin Stahl? No exponerse al sol, consumir harta agua, alimentarse con antioxidantes, no consumir, preferentemente no consumir comida chatarra, desechar los aceites reutilizados. Hay varias recomendaciones que tienen que ver con un estilo de vida saludable que van a hacer que este proceso natural de envejecimiento se retrase un poquito. Se retrase, justamente. Todas estas causas y recomendaciones para evitar el envejecimiento precoz, yo siempre las publico, siempre me gusta que la gente sepa, porque si uno se educa un poquitito y aprende un poco más, vamos a tener finalmente una población más sana. Ahora, recordemos que el hecho de no envejecer no solamente ataña a la piel, en el fondo vamos a tener menos arrugas si es que retrasamos un poco el proceso de envejecimiento, pero también vamos a tener un corazón más sano, unos pulmones más sanos, un sistema locomotor, en el fondo, huesos y músculos más sanos. Así que el hecho de vivir mejor, de tener una vida saludable, redunda en todo, incluso en que no se nos caiga el pelo. Toda la información, pero ¿por qué me miras así, doctora, con eso último, eh? Oye, tú eres el que crees que te estoy mirando raro. Oye, cada vez menos pelo, doctora Karin Stav, todas las recomendaciones siempre las encuentras en www.karinstav.cl, con doble A, con B larga al final, karinstav.cl, el fanpage en Facebook, disponible también con información, ahí es súper fácil, en Facebook escribes Karin Stav y accedas al fanpage, le pones me gusta, puedes dejar preguntas, comentarios, la misma doctora te los va a responder, la clínica boutique de la doctora Karin Stav, en 2 Oriente 387, casi esquina de 5 Norte, centro de Viña del Mar, hay un teléfono, para que puedas llamar, para que puedas agendar una hora, 32-248-4040, 32-248-4040, doctora, ahora sí que sí, que le vaya muy bien. Francisco, nos vemos, y el próximo martes vamos a hablar de cómo hacer algunas cosas naturales, que podemos hacer en la casa, para evitar este estrés oxidativo. Muy bien, la invitación queda hecha para que tú también nos sintonices el próximo martes, a eso de las 10 y media, nos juntamos con la doctora Karin Stav aquí en El Conquistador. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias.